La Pintura sobre Piedra Pinturas que fueron elaboradas hace más de 10.000 años. La Pintura en las Cavernas evolucionó por muchísimos años de una manera similar como lo ha hecho el arte en la historia moderna. Y lo podemos comparar así, realismo, surrealismo, abstracción, abstracción geométrica, arte figurativo, puntillismo, bajo relieve, entre otros ejemplos. La Pintura más antigua encontrada hasta ahora data de hace unos 40.000 años, en una cueva de la provincia de Calimantán Oriental, en la isla de Borneo. Solo hasta 1879 se registraron las primeras pinturas rupestres. Una niña de 8 años de edad las descubrió por accidente en unas cavernas en Altamira, al norte de España. Estas manifestaciones se habían descubierto mucho antes, pero nadie les prestaba la atención que se merecían. Ningún experto creía que el hombre primitivo pudiera representar este tipo de figuras con la magia y belleza que las vamos conociendo. Pueblos primitivos de la actualidad, como los bosquimanos en Sudáfrica, aún realizan representaciones y técnicas muy similares a las pinturas prehistóricas. Se ha encontrado arte rupestre en todos los rincones del mundo, en cada continente, en cada isla. Entre ellas, existe una gran similitud sin importar el lugar, las condiciones, la época y la finalidad para la que fueron hechas. Quizás, las pinturas sobre piedra más conocidas son las de Altamira en España y las Cogs en Francia. Tan solo en estos dos países, hay más de 300 cuevas registradas. Aquellos artistas sabían elegir el lugar para hacer que las pinturas perduraran en el tiempo, en el interior de una caverna a donde no llegaba la luz, la erosión, filtración de agua o aire que las pudiera deteriorar. Esto hace pensar que eran lugares muy significativos para ritual o congregación. Se convertían así en sitios de importancia durante cientos y miles de años, como visitar la Capilla Sextina, llena de hermosas figuras en paredes y techos, con elementos sagrados y simbólicos. Para las pinturas, los primeros humanos mezclaban arcilla, yeso, carbones vegetales, ramas quemadas, resinas, aceites, grasas, pigmentos de rocas molidas, óxido de hierro y todo lo que la naturaleza les ofreciera para fijar sus motivos en las rocas. Pudieron usar sus manos como pinceles, cañas huecas, ramas para dibujar, pinceles de pelo de animal. Aprovechaban la forma natural de la roca para realizar sus composiciones. Se cree que los pintores introducían el pigmento en la boca y lo escupían en la pared, usando la mano como plantilla para realizar las líneas exteriores. De esta manera se acercaban al efecto aerosol y esténcil que usamos hoy en día. También soplaban la caña hueca como un aerógrafo. Las ilustraciones más antiguas muestran animales salvajes. Con el paso del tiempo fueron apareciendo las figuras humanas, huellas de manos e incluso vegetación y escenas cotidianas. La mayoría de los animales dibujados son mamuts, bisontes, caballos, jabalíes, ciervos, renos, entre muchos otros, en escenas de caza o rituales. Algunas teorías mencionan que el grupo de cazadores realizaba un ritual previo antes de salir a matar al animal. Para tener éxito en la cacería recibían la bendición del chamán y pintaban lo que querían cazar. Otros teóricos afirman que cuando se cazaba se representaba la hazaña como si fuera una aventura épica, de la cual dejaban testimonio en las paredes de las cavernas. Hay una tradición vigente en muchas culturas primitivas y es la tradición oral. Las pinturas de las cavernas fueron ese telón de fondo que acompañaba una narración interesante. Era como ir al teatro o al cine. Había luces, banda sonora, danza, espectadores, todo en un recinto cerrado dotado de impresionantes escenografías. O tengamos estos mismos elementos, pero no para un evento cultural, sino más bien religioso, como ir al templo. Se pudo también usar esta pintura para el contacto con el mundo espiritual. Algunos animales pudieron representar los antepasados de cierta comunidad o en otros casos sacrificar al animal para darle más poder al chamán o sacerdote. Pero lo que más atrae es el deseo de las personas por tocar esas imágenes. Acto que hoy en día vemos en algunas religiones del mundo. La pintura rupestre de los bosquimanos, como actual ejemplo, representa toda la experiencia que vive un chamán cuando su conciencia es alterada. Es decir, que entra en trance. Se requiere de un ambiente semioscuro y bebidas que ayudan a que el sacerdote pueda alucinar. También de la energía, los cantos y la danza de todos los presentes acompañados de música repetida de percusión. El sonido repetitivo del tambor ayuda en gran parte al trance al que debe llegar el sacerdote. Luego, éste comienza su experiencia viendo puntos de color y figuras geométricas en movimiento. Hasta llegar a una mágica experiencia con visiones de animales. Y seres que ya están en el mundo espiritual. Oscuridad, música, danza, bebidas, euforia. ¿No es acaso algo que se ve en las discotecas y conciertos? ¿Cuando escuchamos algo de dance, trance, house music y otros sonidos modernos? En fin, la pintura rupestre está llena de significados, teorías y discusiones que se vienen debatiendo a medida que surgen nuevos descubrimientos. Pero no deja de ser interesante, impactante, mágica y encantadora desde el punto de vista que quieras verla. Oscuridad, música, y encantadora desde el punto de vista que quieras verla.